Lleva tus manos a la cintura y los hombros hacia atrás, contrae el abdomen y sostenga por 10 segundos. Repite este ejercicio 3 veces. Separe un poco las piernas y flexione un poco las rodillas. Estire los brazos hacia abajo tanto como su cuerpo resista. Realice este ejercicio 3 veces. Separe las piernas unos 15 centímetros, contraiga el abdomen, inclina la espalda al frente y estire los brazos. Cuente hasta 10 y repita el ejercicio 2 veces. Suba la rodilla derecha al pecho. Sosténgala con la mano por 10 segundos y luego cambie de pierna. Repita este ejercicio 3 veces en cada lado. Realice movimiento de extensión de rodillas como se aprecia en el video, sostenga por al menos 10 segundos y cambie de lado. Repita este ejercicio 2 veces. Realice 10 movimientos circulares de tobillo hacia ambos lados, con cada pie. Realice este ejercicio 2 veces en cada lateralidad. Las causas activas nos ayudan a recuperar energía, mejorar el desempeño y eficiencia en el trabajo, además de prevenir enfermedades causadas por posturas prolongadas.